Quiero la paz como todos queremos Blanca y total, donde prime el amor Una paz verdadera, con justicia social El camino a la paz, debe ser sin mentiras Sin condición, con propuestas que sean transparentes Que realmente ayuden la gente Por ejemplo, con trabajo Sin engaños, con respeto Por el pueblo, perdonando Simplemente amando La paz nos pide el desarme de nuestro corazón La paz nos compromete a todos por igual Lo que sea por la paz, no más guerra, ya no más Lo mejor es dialogar, y sintiendo sin odiar Queremos paz y equidad, tigremente cavilar Sin prejuicios opinar, y sin miedo caminar Queremos paz y libertad, sin violencia, sin matar Que nos excluya la verdad, tolerancia para amar La paz llegará Si compartimos juntos, con la fuerza de Dios Al calor de su amor Porque Dios ama a todos Con el corazón La paz brillará Si acabamos el odio Y florecerá Si cambiamos por dentro y por fuera Sembrando amor en la tierra Con ideas Que no bollera Que no maten Que sean buenas Paz estable Duradera Justa y seria Sin fronteras La libertad de pensamiento No es para los que piensan como uno Sino para aquel pensamiento Que nosotros odiamos Queremos paz y equidad Libremente cavilar Sin prejuicios opinar Y sin miedo caminar Querida paz Ven aquí Yo te quiero junto a mi El mundo te quiere a ti Vamos cantemos así Queremos paz y libertad Sin violencia, sin matar Que nos excluya la verdad Tolerancia para amar Querida paz Querida paz Ven aquí Yo te quiero junto a mi El mundo te quiere a ti Vamos cantemos así Queremos paz y equidad Libremente cavilar Sin prejuicios opinar Y sin miedo caminar Y sin miedo caminar Querida paz Ven aquí Yo te quiero junto a mi El mundo te quiere a ti